Y ahora nos vamos con una mencióncita de Alaska Así que pide una espalda, venga ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos arriba! René del Camerino Sobre la muerte de René La corte estéril con evasiva No sé, no sé, no sé, no sé Vámonos, me dijo Tengo que hablarte de una Bella, el Camerino ¿Cómo dice flores? Flores Y yo te hablo De la flor, el Camerino No sé, no sé, no sé, no sé Y yo te amo No sé... En punto ¡Uh! ¡Uh! El dejo en solo un instrumento Una falla no Médico con tranquilidad Vámonos Médico Tengo que hablar Te la tengo una Veras de sangre ¿Cómo lo dice Ivana? Flore Disoteada De nuevo dice Veras de sangre Están así Mi soledad Mi soledad No hay No hay Mi soledad Me hace Lo hace Allí Y Muy 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 La compañera está a su casa Nos te pedimos sin hablar Aquella fue la última noche Los tiros me hicieron callar Vámonos, me dijo Tengo que hablarte de una tela Pensando en nada Y dicen flores Disoteadas ¡Venga todo el mundo! ¡Besas! ¡Besas gritadas! ¡Ustedes! ¡Besas! ¡Besoteadas! ¡Besoteadas! ¡Gracias! ¡Se abrazó vosotros! ¡Nos vamos! ¡Fregracias! ¡Ves fuerte! ¡Fregracias! ¡Fregracias! ¡Fregracias!